¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias CBTV este miércoles 6 de diciembre. Les saluda Yogeis Adrián. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones de hoy. Pese a que el régimen de Nicolás Maduro se ha comprometido a liberar presos políticos en el marco de los acuerdos de Barbados, el Ministerio Público ha solicitado órdenes de captura contra varios integrantes del equipo político de María Corina Machado y de la ONG Súmate, a lo que la candidata ha respondido que se trata de acciones desesperadas de un Maduro que se ve derrotado en una elección presidencial. Escuchemos. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. En efecto, hace minutos la candidata María Corina Machado aseguró que las órdenes de captura que ha solicitado el Ministerio Público contra integrantes de su equipo político responden a una acción desesperada del régimen de Nicolás Maduro ante lo que fue la baja participación en el referéndum consultivo del pasado domingo. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, creo que son confesiones de lo que está ocurriendo. Y lo voy a repetir. Nuestra ruta es una ruta de organización ciudadana, en una ruta que nos lleva a la realización de elecciones presidenciales, étnicas y competitivas. Todos los miembros de esta organización estamos abocados a ello, como ustedes lo saben. Y lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Y si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario. Nos dan muchas más razones a Perkins Rocha, a Edwin Llares, a Claudio Macero, a Pedro Luchurtu, que son todos miembros de la Dirección Nacional que están aquí. Sepan que cuentan con todo el apoyo, no solamente de 20, sino de toda la sociedad. Bueno, todavía creemos en el Estado de Derecho que está dentro de la Constitución, más allá de lo que los funcionarios puedan al respecto interpretar. Y ese texto constitucional y todas las leyes que el calor de ese texto constitucional se han dictado, obligan a que haya una notificación formal. Nosotros no nos podemos manejar por opiniones ni tampoco por noticias, que por más públicas que sean, todavía formalmente no nos han sido notificados. Es importante que ustedes sepan eso. Estamos esperando a que se nos notifiquen, se nos informen, y ese es nuestro derecho, a ser informados y, en consecuencia, a obrar después de esas notificaciones. Importante destacar que la candidata María Corina Machado señaló que en este momento no hay razones para acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia ante una posible revisión de su inhabilitación política, a menos que cambien las condiciones y el régimen de Nicolás Maduro libere a los presos políticos. Evaluaría con su equipo jurídico la posible comparecencia ante esta instancia judicial que fue acordada en las negociaciones de Barbados. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Gracias, Joan. Y es que el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó este miércoles que el Ministerio Público ordenó la captura del equipo de María Corina Machado por estar presuntamente implicados en un delito financiero junto a la empresa ExxonMobil. Yo quiero destacar que dichos financiamientos monetizados a través de criptoactivos está detrás de ellos Damián Merlo. Capten este nombre. Damián Merlo, un estadounidense, ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor, no nos extraña, de Nayib Bukele, quien tenía como punto de contacto a Savoy Yandong Wright, también estadounidense, quien ya se encuentra detenido, que utilizó la criptomoneda y grandes sumas de efectivos para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar. Vean ustedes, aparecen en la trama dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense. Quiero destacar que este segundo ciudadano estadounidense mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Abdul. Líderes de la organización Súmate, nadie debe sorprenderse de ello. Una organización históricamente subsidiada con fondos oscuros, con fondos totalmente opacos de presuntas, entre comillas, organizaciones al margen de la ley vinculadas a los Estados Unidos de América. Tras el anuncio de las órdenes de captura emitidas por Tarek William Saab, las reacciones de derecha e izquierda no se hicieron esperar, desestimando la validez de las acusaciones en contra de quienes, dentro y fuera de las fronteras de Venezuela, luchan por retomar la senda democrática en el país. Una de ellas fue la de Julio Borges, señalado por el fiscal del régimen, quien escribió vía ex, nuestra solidaridad con los miembros de 20 Venezuela y demás compañeros de la unidad que son injustamente perseguidos por la dictadura. Hablan ahora de un supuesto caso de criptoactivos para enjuiciar a inocentes, pero siguen guardando silencio frente a los más de 23 mil millones de dólares que se robaron en PDVSA. ¿Dónde está Tarek El Aysami? ¿Por qué no dicen nada de los operadores de los Rodríguez y de Maduro que participaron en el desfalco? El pueblo sabe que los corruptos son ustedes, los que están en Miraflores. El mundo entero sabe que inventarán cualquier cosa para evitar las elecciones del 2024, pero los derrotaremos y saldrán del poder. Por su parte, David Smolansky escribió en la misma red social, hace 25 años un golpista llegó a Miraflores. Mi papá, quien salió de Cuba, me dijo en ese momento que otra dictadura estaba por iniciar en Venezuela. Hoy a su hijo le dictan una tercera orden de arresto estando en el exilio. No me van a callar y los vamos a sacar del poder. Otra de las reacciones fue la del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien se identifica como chavista, pero no comulga con el régimen de Maduro. Él escribió, absurda acusación, emitir una opinión en contra de la maniobra fallida del referendo no es un delito, es un derecho. Esto solo muestra el nivel de desesperación del gobierno. El desequivo se pierde por la negligencia de ellos. Y otro de los chavistas que resulta incómodo a la dictadura madurista es el exministro de Turismo, Andrés Izarra, quien consideró que la reciente orden de aprehensión emitida por el régimen en su contra demuestra el nivel de desespero que tienen, destacando la ironía de la acusación de estar involucrado con la estadounidense ExxonMobil, para culminar diciendo, vaya nivel de desespero. Y Estados Unidos tiene que responder tras esta nueva arremetida del régimen contra la disidencia política en Venezuela y el mundo. Así lo dijo el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el espacio El Citizen, aquí en EBTV. La primera respuesta tiene que ser sin duda de los Estados Unidos. Tiene que venir también acompañada de los aliados internacionales en este momento, dado que evidentemente ir en contra de Roberto Abdul, por ejemplo, quien fue uno de los principales colaboradores para poder lograr la primaria, también incluso el estertableo que está en la mesa de negociación, por cierto, por parte de Voluntad Popular. Adicionalmente, el equipo cercano de Marecán y de Machado representa una afronta, no solamente a los venezolanos, sino en este momento también directamente a los Estados Unidos. La pretensión, no solamente de persecución autoritaria, pero también guerrerista, de alguna manera, para distraer la atención de la comunidad internacional. Momento de hacer nuestra primera pausa, enseguida regresamos con más información. La Iglesia de Francia